Me he empeñado en malgastar Al decirte cosas que causan heridas Yo he contado mi verdad desde hace tiempo La manera de expresar mis sentimientos Lo que yo llevo dentro de mi corazón Que hace que no muera este amor Voy a hacer que me ames Y sientas que nunca podrás olvidarme Voy a hacer que me ames Y sientas que nunca desearás a nadie Voy a hacer que me ames Llenando tu vida solo de detalles Voy a hacer que me ames Porque mi lugar no lo fue para nadie Voy a hacer que me ames Seré el rey de tu vida Y que no sientas Es demasiado tarde Es demasiado tarde Yo he contado mi verdad desde hace tiempo La manera de expresar mis sentimientos Lo que yo llevo dentro de mi corazón Que hace que no muera este amor Voy a hacer que me ames Y sientas que nunca podrás olvidarme Voy a hacer que me ames Y sientas que nunca desearás a nadie Voy a hacer que me ames Seré el rey de tu vida Seré el rey de tu vida Y que no sientas Que es demasiado tarde Y sientas que nunca desearás a nadie Imagínate tú Mil vio Mil vio Mil vio Oye llanto Esta es la setenta Voy a hacer que me ames Sí Voy a hacer que me ames Si por estar a tu lado mi amor Donde estés Yo me traigo el viaje Voy a hacer que me ames Voy a hacer que me ames Para que nunca sientas mi amor Que yo soy el culpable Voy a hacer que me ames Voy a hacer que me ames Amame Bésame Deseame Cuando tú quieras Cuando tú quieras No, 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 no Llegó mi viajera Y su sedenta Mi viajera Sube la tele Peña Y su sedenta Mi viajera Gracias.